Siempre será muy importante tus likes, tus apoyos, tu manita alzada, tu reenviar esto a otros en tus redes sociales, postear esto. ¿Te imaginas que cada uno de los que ve este video invite a otro a que conozca las redes de Cristovisión y a que siga estas redes? Creceríamos muchísimo más. Dios bendiga si hay algún gesto de invitar a los demás para que crezcamos en estas redes. En este domingo 27 de agosto, el evangelio es San Mateo 16, 13, 20. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos, una pregunta bien importante. ¿Quién dice la gente que es el hijo del hombre? Ellos empiezan a responder que un profeta, alguien importante. Pero viene la segunda pregunta. ¿Y ustedes quién piensan que soy yo? Yo, ustedes, mis discípulos, mis apóstoles, a los que les he comentado y les he dicho muchas cosas. Lleno de Dios, uno dijo, eres el Mesías, el hijo de Dios vivo, Pedro. Solo podemos saber quién es Jesús si nos dejamos llevar por la fuerza de su Espíritu Santo. Contestar intelectualmente no es lo que importa, sino que nos hemos dejado llevar por Jesús, por la fuerza de su Espíritu, y por eso Él es el que nos deja transmitir la verdad sobre Él. Vivamos así para que nuestra vida sea diferente. Él es el Mesías, es el Señor, es el Salvador. Que el Señor te acompañe y te bendiga en este domingo. Descanses mucho, compartas con los tuyos mucho. Yo te bendigo en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.